¡Hola! Bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de un tema que tanto ustedes como yo amamos y es acerca del estilo. Hace un par de años ya les hice un vídeo sobre cómo pueden encontrar su propio estilo que si no han ido a verlo se los dejo por acá. De verdad creo que complementa un montón este vídeo, quiero que hablemos nuevamente sobre eso, quiero darles algunos tips que he aprendido al respecto. Nuevamente en este vídeo estamos trabajando con Skillshare así que quiero agradecerles por patrocinar este vídeo. Por si ustedes no conocen aún, Skillshare es una plataforma de enseñanza en línea donde pueden aprender un montón de temas que pueden ayudar para su desarrollo profesional o su vida personal. Yo decidí tomar este curso que justamente es acerca de cómo poder encontrar tu estilo pero además de eso te enseña la manera más adecuada para armar tu guardarropa y eso me encantó. Y como les digo tienen un montón de opciones, pueden aprender de fotografía, vídeo, diseño, marketing, ilustración, entre muchos otros temas. Una suscripción anual cuesta menos de 10 dólares al mes que es un excelentísimo precio y para las primeras mil personas que hagan clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción van a poder obtener una prueba gratuita de la membresía premium, pueden probarlo y ya si ven que quieren aprender más cosas se encargan de pagar la membresía. Así que link en la cajita de descripción y ahora sí vamos a empezar. Ok, yo siento que cuando hablamos de estilo la mayoría de las veces lo relacionamos con moda, con tendencias, con una forma de peinarte, maquillarte o arreglarte pero más allá de eso quiero que entendamos que el estilo refleja nuestra esencia, es eso que habla de nosotros sin que nosotros tengamos que decir una sola palabra. Por ende el estilo debe estar alineado con nuestra manera de pensar, nuestros gustos, nuestra forma de ver el mundo porque eso justamente es lo que vamos a empezar a proyectar. Y para esto, evidentemente antes de hablar de tendencias y moda, vamos a empezar a trabajar en nuestro amor propio. La idea es proyectarnos como nosotros somos realmente y en la medida que nosotros lo hagamos, las personas a nuestro alrededor van a percibirlo de la misma forma. Te tienes que sentir tú. Si nos sentimos disfrazados con cómo nos estamos mostrando ante el mundo, hay algo que estamos haciendo mal. Por eso cuando queremos empezar a trabajar en nuestro estilo personal, es súper importante empezar a hacer un trabajo de conocernos a nosotros mismos, nuestra personalidad y como les digo, trabajar en nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Sé que muchas veces cuando no estamos acostumbrados a halagarnos y a sentirnos bien con nosotros, al principio parece súper extraño y nos sentimos raros y es como ¿por qué rayos estoy haciendo esto? Pero tenemos que empezar a vibrar de una manera diferente para que lo que estemos usando por fuera esté completamente alineado con lo que somos realmente. Entonces, les tengo un ejercicio acá para que empiecen a trabajar en esto del amor propio, de hacerse cumplidos, de sentirse más cómodos en su propio cuerpo y es, todas las mañanas frente al espejo, mirándonos a los ojos, vamos a decir tres adjetivos positivos que nos empoderen con los que nos sintamos identificadas. Por ejemplo, soy una mujer valiente, fuerte y apasionada. Si les cuesta mucho hacer esto y no saben qué palabras utilizar, les voy a dejar acá algunas opciones con las que pueden empezar porque parece que a veces hacerle cumplidos a los demás y reconocer lo bueno en los demás es mucho más fácil que hacerlo con nosotros mismos. Eso tiene que empezar a cambiar. Los mood boards. Esta herramienta es lo máximo yo la amo para cualquier cosa siento que funciona porque nos ayuda a visualizar en dónde estamos, a dónde queremos llegar. Y en mi video anterior de estilo propio, les aconseguí que hicieran un mood board de inspiración. En ese mood board iban a poner todo con lo que ustedes se sintieran identificados. Su película favorita, su serie favorita, las prendas que les gustan, una tonalidad o paleta de color... Todo eso lo íbamos a poner ahí porque nos va a ayudar a identificarnos. En este caso lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacer dos mood boards. Uno de nuestro estilo actual, de cómo estamos, y el otro de cómo queremos que sea nuestro estilo. De este ejercicio podemos saber cuáles son nuestras prendas básicas. Yo sé que estamos muy acostumbrados a que nos digan, bueno, es que una prenda básica es un top negro, un top blanco, un jean, un vestido negro. Y sí, si bien es cierto que estas prendas son atemporales, son versátiles, se pueden combinar muy fácilmente, el estilo no es el mismo para todos. Y con los dos mood boards nos vamos a dar cuenta que las prendas que se repitan en ambos son nuestras prendas básicas. Son esas prendas que no deben faltar en nuestro clóset, nos van a ir alineando a lo que queremos ser. Entonces fíjense muy bien en eso, hagan este ejercicio a conciencia, que siento que funciona un montón también, para que cuando compremos ropa lo hagamos con más precisión y no tan a la ligera llenándonos de prendas que a veces al final ni usamos. Conocer nuestro tipo de cuerpo. Y esto nos va a servir para potenciar un montón los looks, los outfits que empecemos a utilizar. Y esto no se trata de tener un cuerpo gordo, flaco, alto, bajito, no. Existen varios estilos de cuerpo y lo que les digo, si conocemos nuestro cuerpo vamos a saber sacarle provecho a las prendas que utilicemos. Sáquense los prejuicios y sin juzgarse lo que pueden hacer es tomar una cinta métrica y se van a medir sus hombros, su pecho, su cintura y su cadera. De esta manera van a poder saber qué tipo de cuerpo tienen. Bien, existen cinco tipos de cuerpo, el triángulo, el reloj de arena, el triángulo invertido, el rectángulo y el oval. En mi caso, por ejemplo, mi tipo de cuerpo es rectángulo. Yo no tengo casi curvas y la distancia que hay entre mis hombros es muy similar a la que hay entre mis caderas, entonces no tengo mucha nalga. Eso está bien, no se trata de querer cambiar de un tipo de cuerpo a otro, sino de empezar a potenciar el cuerpo que tenemos. Conociendo esto seguramente voy a saber que un outfit así no me va a sentar tan bien como un outfit de este estilo. Como les digo, es utilizar las prendas que te favorecen más. Ahora, si hay una prenda con la que a ti te encanta estar y no favorece tanto tu cuerpo, pero tú la puedes estilizar y la puedes usar con seguridad, hazlo. Acá tampoco hay reglas, no es que no te puedas poner algo a fuerza, no. Si bien hay cosas que nos sientan mejor que otras, al fin y al cabo esto es un proceso de experimentar, de ponernos muchas cosas, de ver qué nos sienta mejor y qué no, y con qué nos sentimos más cómodas y proyectamos esa seguridad. Está bien tener varias maneras de vestir. Como les digo, el estilo va alineado con lo que somos, con nuestros pensamientos, emociones, y los seres humanos estamos llenos de eso, de cambios, de experiencias, así que nuestro estilo puede ir adaptándose a lo que somos y al cambio constante que vamos teniendo, así que no se sientan enfrascadas o enfrascados por tener que verse de cierta manera a fuerza, porque no funciona así. Entonces, existen siete estilos universales de los cuales se desprenden un montón de estéticas que son las que conocemos hoy en día. Y estos son el natural, el romántico, el creativo, el dramático, el elegante, el tradicional y el seductor. Y sí, obviamente podemos combinarlos, de eso se trata de que podamos probar con qué nos sentimos más a gusto. Y en el caso de que a ti te gusten o te sientas identificado con varios estilos, lo que te aconsejo acá sí es invertir en prendas que sean neutras, fáciles de combinar y atemporales, porque accesorizándolas es que las puedes hacer ver de un estilo o de otro. Y esta que es mi parte favorita que son las críticas. Miren, siempre que estamos en un proceso de crecimiento personal, va a haber gente que no esté de acuerdo con eso y va a haber gente que quiera dar su opinión aunque no se la hayamos pedido. Para restar la importancia de esto y que no nos afecte tanto, piensen en ¿esa persona que nos está criticando es una persona que admiremos por cómo se proyecta y cómo se viste, por el estilo que tiene? Seguramente no, porque por lo general son personas que están a nuestro alrededor y no nuestros íconos y nuestros tops, entonces en ese caso no lo tomes como algo personal, deja que esa crítica pase, porque darle importancia no va a ser que llegues al lugar en donde quieres estar. Y yo siento que aquí es súper importante empezar a gustarnos a nosotros mismos y a trabajar en eso, en cómo agradarnos más a nosotros y no fijarnos tanto en querer agradar a los demás. Y por favor evitemos el efecto dominó. ¿De qué se trata esto? Cuando una persona nos hace una crítica seguramente habla desde su perspectiva y pongamos un ejemplo, una persona nos dice es que esa camisa no me gusta tanto. Pensemos que esa persona está hablando desde su perspectiva y que seguramente esa persona no se sentiría cómoda vistiéndose de esa manera. Eso no quiere decir que tú te debas sentir incómodo vistiéndote así. Y el efecto dominó es cuando esta crítica se convierte en un monstruo mayor. Entonces, me dijo eso porque la verdad es que yo nunca me he vestido bien, todas mis camisas son feas porque mi cuerpo es de esta manera y nada me sienta bien. Así que lo que debería hacer es no salir de mi casa nunca más porque no me sé vestir. ¡No! Tenemos que hacer clic en ese momento y dejar de pensar en esas cosas. Si tu mente hace eso, vuelve a conectarte con el presente, con el ahora. No nos tomemos las críticas personales ni dejemos que eso nos limite a llegar al punto al que queremos. Así que sí, no se queden esperando el momento perfecto, no se queden esperando tener el guardarropa de sus sueños. Entonces, empiecen a crearlo con lo que tienen. Y recuerden que el estilo, más allá de lo que están usando, es lo que están proyectando. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. De verdad, hace demasiado tiempo quería volver a hablarles de esto. Es un tema que a mí me encanta. Cuéntenme en la parte de abajo cuál consideran que es su estilo actualmente. Yo siento que tengo una mezcla de algunos. Soy un poco street, como que tengo cosas muy... Tipo, esta camiseta de acá. Pero a veces me siento muy conectada con mi parte romántica. Entonces, no sé, me puedo vestir un poco más girly. O incluso con mi parte elegante, porque siento que es algo que también se ve súper bien. Así que sí, esto se trata de experimentar, de probar diferentes cosas. Recuerden que en la parte de abajo les dejo el link de Skillshare. Y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho. Así que pueden hacer clic para verlo. Si no están suscritos, los invito a suscribirse en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.